¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo Gameplay de Call of Duty Black Ops 3 y el día de hoy señoras y señores, estamos jugando en Combine, de hecho esta partida fue una de las partidas que saqué del stream, este, estábamos jugando con suscriptores, mi equipo este, es de puro sub, ya saben, estamos jugando Domination y estoy jugando con esta arma, la Faro, que para mí es la submachine gun más estable, si esta arma fuera de, no fuera de ráfagas, yo creo que sería la mejor submachine gun, lo, la desventaja del arma es que, pues es de ráfagas, por lo tanto, tiene una pequeña interrupción cada cuatro disparos, y esa pequeña interrupción muchas veces la diferencia entre la vida, miren nomás que bonita granada, esa granada la tengo más practicada que la chingada, cabrón, ¿no? También me la sé de, de C, de A, perdón, a B, también sale, yo creo que va a haber un ejemplo por aquí porque siempre usamos esa granada salvadora para rescatar cuando alguien está capturando B, y es muy buena, apréndansela porque esa granada las puede hacer que salven B sin necesidad de llegar a ella y la pueden, este, aventar desde su spawn, ¿no? Exponean, tiran la granada y salvan B. Pero bueno, les decía, la desventaja de la faro es que esa, esa pequeña ráfaga que, que tira y que la pausa que hace entre una y otra, muchas veces la diferencia entre que te maten o no te maten, pero la verdad esta arma es muy ligera, corres bastante rápido, tienes mucha movilidad con ella, es muy estable, puedes matar de lejos, este, no, no se mueve mucho, tiene un, un buen, este, es una buena estabilidad, tómala, ahí me sentaron de un pinche escopetazo, cabrón, vean la granada, vean la granada, vean la granada, exactamente así es como debe ser, no sé si voy a matar a alguien porque creo que no había nadie en B, pero cae justo donde está B, cabrón, y bueno, ahí está, este, les decía, entonces la faro, la verdad sí se la recomiendo mucho, ¿qué le pongo? Esa es la otra granada que les digo, desde ahí, desde A la avientan, este, viendo, viendo hacia B, que tengan la bandera de B en, justo en medio de la pantalla, y sale y cae muy bien en B, directito, mis chavos, este, ¿con qué traigo el arma? La traigo con reflex, con mira de reflex, con el punto rojo, con quickdraw, y seguramente lo traigo con, este, ¿cómo se llama? Nada más con eso, si acaso a veces le pongo grip, a veces le pongo cargadores extendidos, también ayudan y funcionan, está chido, y bueno, básicamente eso respecto al gameplay, hicimos algunas kills, ganamos la partida, obviamente, no hicimos así, no hicimos cagada, como muchas otras veces, pero sí, hicimos más de cuarenta y tantas kills, ¿no? No es el gameplay más chingón de todo el mundo, no, no lo es, pero yo quería platicar con todos ustedes, este es el gameplay que tenía a mi disposición, sin tener que jugar otras dos horas para sacarlo, ¿no? Para sacar el gameplay de sesenta kills que acá siempre publico, y dije, bueno, pues vamos a agarrar ese, aunque no esté muy largo, pero vamos a agarrarlo, ¿no? Este, quería platicar de un tema con ustedes que ya saben, el sexo anal, no, 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 ¿qué era el tema? Ese, ese no era, perdón, es que estaba viendo hace ratito un documental, y me quedé con esa idea, jaja, no sé por qué. Quiero platicarles, como bien leyeron bien en el título, de Call of Duty pasados, muchas veces me han preguntado, oye Vier, ¿desde cuándo juegas, güey, Call of Duty, no? ¿Desde qué Call of Duty juego? El Call of Duty 1 y el Call of Duty 2 no los conocí, no los llegué a jugar nunca, y no supe de su existencia. El Call of Duty 3 lo llegué a jugar, pero no lo llegué a jugar en línea, porque lo tenía para Wii. Este, para mí era un, este, algo interesante poder jugar un, con, un, un juego de disparos en primera persona, donde en vez de apuntar con palanquitas, apuntaras con la otra vez, me sentó este Kigo del Maiz, donde en vez de apuntar con palancas, como normalmente estamos acostumbrados, apuntaras tú con el mando del Wii, güey, entonces estaba chido. Y lo único que jugué el Call of Duty 3 fue la campaña, no lo jugué en línea, miren nada más aquí, qué bonita doble kill, vean lo que permite el control SCOF, eso fue gracias al control SCOF. Pero bueno, les decía, entonces nada más, el que jugué ya bien, bien, bien en línea, y bien me refiero a que ya le dediqué algún tiempo, fue el Call of Duty 4, ¿sale? El Call of Duty 4 que vendría siendo el Modern Warfare, el primer Modern Warfare que salió, no sé si se acuerdan este mapa que se llamaba Crash, que era un helicóptero en medio de, este, de unos edificios como en, pues no sé qué será, en Arabia Saudita, güey, un país del Medio Oriente, algo así era, y este, bueno, este era, ese fue el primer Call of Duty que jugué, no lo jugué bien, les voy a ser muy sincero, en ese entonces yo jugaba Halo 3, Halo 3 sí lo jugaba así muchísimo, 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 y ya me cambié al final del Call of Duty a jugarlo, porque me, Halo me decepcionó, llegó un momento en que ya mi cuenta se había atorado tanto para subir el nivel, que dije, no, ya, qué hueva, güey, juego y juego y juego y no subo el nivel, no puedo ser mayor nivel, mi cuenta necesitaba ganar, la, la última vez que subí un nivel, gané ocho partidas seguidas, para que me pudieran, este, subir, perdí la siguiente partida y me bajaron dos niveles, güey, entonces dije, no, ¿sabes qué? chiflas a tu Mouser, pinche juego, es imposible ganar ocho y perder una, y te bajan dos, y no, ya no juego, cabrón, ¿no? Entonces me cambié al Call of Duty 4, ya al final de este Call of Duty, y después salió el World at War, un juego que sí, en verdad, me gustaba mucho, pero en ese entonces, yo, este, empecé con un negocio, tenía como 24 años, más o menos, y empecé con un negocio, y jugaba en mi negocio, entre que atendía gente, y reparaba computadoras, puse un taller de reparación de computadoras, y en lo que reparaba computadoras, la chingada, jugaba entre una partida y otra y así, pero no jugaba de lleno, ¿no? Era un gamer más casual, no de lleno como muchos quisiéramos jugar ocho horas diarias, ¿no? Gente que, pues que no tiene nada que hacer, cabrón, que llega de la escuela y a jugar, ni la tarea hace, cabrón, yo así quería jugar, pero no podía. Entonces, el World at War, sí, lo jugué un poquito, llegué como a Prestigio 6, más o menos, me encantaba el pinche juego, me encantaba usar los snipers del juego, se me hacían hermosos, güey, el Mosin Nagant, el Springfield, el Kark casi no me gustaba, pero el Mosin Nagant y el Springfield, usarlo sin mira o con mira el Springfield, era, no sé, güey, me encantaba el sniper, de hecho, aquí en mi canal he subido gameplays de ese sniper, porque una vez dije, ay, no mames, ese juego me gustaba mucho, lo voy a volver a jugar, ¿no? Y me encantaría que hicieran un remake de ese juego, un World at War 2, me encantaría. Yo creo que no lo voy a hacer porque ese juego fue el que, el que mucha gente se empezó a ir al Battlefield, que empezaba a salir, según yo en ese entonces era el 2, era el Bad Company, era, era el 2 o el 1, no recuerdo exactamente, pero acababa de salir el Battlefield, y mucha gente se empezó a cambiar para allá y decían que estaba mejor porque el World at War, este, pues era, era de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a mucha gente no le gustaba, a mí me encantó el chingado juego, me fascinó y hasta la fecha, en jugabilidad de diversión, es uno de los que más me gusta, es el que más me gusta. Este, muchos me lo han preguntado también, ¿cuál es el juego de este que más te gusta? El que más me gusta, más, más me gusta, porque me divertía jugándolo, era ese, el World at War. El Col, era, él ha sido el único que tiene vehículos en el que tú te puedes subir a un tanque, ha sido también de los, de los pocos que tenía perks para vehículos, y este, no sé, era un juego muy bueno, que me gustaba, me gustaba bastante, ¿no? Este, ¿cuál otro juego de Call of Duty me gusta mucho? El Black Ops 2 se me hizo el mejor, competitivamente hablando, para mí el Black Ops 2 es el mejor a nivel competitivo, divertido de jugar sí, pero, para mí World at War es más divertido, pero el Black Ops 2 es el más nivelado, el, o sea, el mejor hasta, hasta ahorita creo que ha sido el mejor que ha salido a mi parecer, ¿no? Jugué todos los demás, jugué el Modern Warfare 2, que mucha gente le gusta, a mí no me gusta porque estaba muy hackeado, este, las streaks se me hacían muy tontas, los snipers se me estaban muy overpowered, el Intervention era una mamá de sniper, y el Modern Warfare 3 ya me gustó más, güey, pero aquí creo que mucha gente no coincide conmigo, mucha gente le gustaba el Modern Warfare 2, pero, pero no se me hacía un juego balanceado, se me hacía un juego muy, hasta en sus momentos tonto, güey, había mucha gente que jugaba con el One Man Army, que ahí fue cuando, fue cuando se popularizó el One Man Army, bueno, fue cuando salió el One Man Army, y jugaban con el One Man Army a ponerse tubos, porque los tubos con Danger Clothes, que era el, el perk que hacía más daño a los explosivos, este, hacía muchísimo daño a los explosivos, entonces, este, los tubazos estaban a la orden del día, y lo que hacía la gente era ponerse el One Man Army y cambiarse a la misma arma con tubos, misma arma con tubos, misma arma con tubos, y así estabas, y jugabas, en Search and Destroy, y salías, te caían cinco tubazos, güey, no mames, este, entonces, ese tipo de cosas, que un juego tenga ese tipo de cosas, a mí no se me hace balanceado, no se me hace divertido, y por lo tanto, no lo di, no lo disfruté mucho, el Modern Warfare 2, ¿no? Los, el Black Ops 1, muy bueno, la AK-47 de Black Ops 1, jamás la volvieron a poner, este, no sé, estaba, estaba bueno, sin embargo, las armas, no era, no era, no fue la mejor época, ¿no? La guerra de Vietnam, jajaja, el Modern Warfare 3, me encantó, la ACR del Modern Warfare 3, la, era muy buena arma, la verdad, me gustaba muchísimo, el de los snipers del Modern Warfare 3, me gustaba muchísimo, y creo que vamos a tener que hablar de esto, de un poquito más de cada juego, en los siguientes gameplay, mis chavos, porque aquí se nos acabó este, espero que les haya gustado, denle like, y nos vemos en otro gameplay, donde podemos platicar un poquito más de todo esto, déjenme en los comentarios, díganme a ustedes cuál era el Call of Duty que más les gustaba, y por qué, nos estamos viendo, mis chavos, cuídense mucho, nos vemos, yo soy Minder, bye, 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 bye.